...de las cosas y de nosotros mismos y sobre todo lleno de pasos hacia adelante y hacia arriba, en realidad hacia Dios. Estamos estudiando el cristianismo y hemos ingresado en el estudio, siempre desde abajo hacia arriba o desde el pasado hacia el futuro, hemos ingresado en el estudio una serie de conocimientos y experiencias de la humanidad pre-cristiana que tenemos ahí almacenados para luego recomponerlos dentro del cristianismo. El intento que se pretende con el curso, lo repito una vez más y perdónenme la insistencia, es ver cómo las esperanzas y a veces las desesperanzas, el mal y el bien, el pecado y la gracia, conceptos que elabora la humanidad mientras va caminando y buscando, son recibidos, aceptados, a veces coronados incluso, llevados a plenitud en el cristianismo. Estamos estudiando pues el cristianismo desde el hombre hacia Cristo y no al revés, el camino al revés en todo caso debe hacerse en otro curso. Desde el hombre hacia Cristo han acaecido a lo largo de dos millones de años de experiencia humana, infinidad de cosas que el hombre ha elaborado en su búsqueda. Y esta primera afirmación ya tiene una importancia para lo que vamos a decir hoy. Son experiencias que el hombre que busca está elaborando. Todo hace sospechar que el hombre que no buscara no elaboraría conclusiones de esta categoría. Es esencial y fundamental que el hombre esté buscando. El hombre que no busca, el hombre que no busca porque no busca, o que no busca porque cree que ya tiene lo que buscaba, es un hombre equivocado, parado y muerto. El caminar es esencial. Buscar, como decía San Pablo a los atenienses, es tender las manos a veces en la noche, en el vacío, por ver si esas manos ansiosas en la noche y en el vacío logran asir y coger algo del vestido, de aquello que perseguimos sin saber exactamente lo que es. Ciertamente la humanidad no sabía muy bien lo que buscaba, pero al buscar iba elaborando y formulando de una forma a veces primitiva experiencias que han resultado fundamentales, tan fundamentales que al llegar a la plenitud de los tiempos se encuentran una respuesta y una formulación definitiva en Cristo. Hoy tenemos que ver, a través del Antiguo Testamento, de las primeras páginas del Génesis, otra de las elaboraciones de la humanidad. Para ello, recogemos del Génesis, del primer libro de los, digamos, judeo-cristianos, recogemos una formulación que muchos ya conocéis, pero que es nueva y vieja a la vez. El Génesis, en la mayoría de sus afirmaciones y formulaciones, no es original. Está resumiendo en sí, otra vez, libros, tradiciones y experiencias de la humanidad babilónica, por ejemplo, y persa. Pues bien, recogemos del Génesis las ideas que vamos a explicar como lugar de desemboque en el Génesis de otras experiencias anteriores. Y así el Génesis se nos hace como un paradigma en el cual podemos entrever un espejo, en el cual podemos mirar experiencias de la humanidad. La de hoy es también fundamental. Si el hombre es un ser que se hace al caminar, esta sería la primera lección, si el hombre es un ser que se siente desvalido y pobre e intenta explicar su desvalimiento con unas teorías sobre el bien y el mal, sobre el pecado y la caída que vimos el último día, hoy el hombre tiene otra experiencia, y es la experiencia del conflicto humano y de la interpretación de la vida, que es la vida y cómo se lleva adelante la vida. El Génesis tiene una respuesta, y repito que es una respuesta llena de aportaciones de muchos ángulos de la experiencia humana. Y esta experiencia humana formulada en el Génesis tendrá una respuesta que también vamos a ver. Pero al presentar esta respuesta a la pregunta qué es la vida, cómo se lleva la vida, debo recordar una vez más que esta es una de las preguntas claves de la humanidad y que a veces, aunque sean claves estas preguntas, las hermanamos, las hacemos homogéneas con preguntas que no pertenecen al conjunto de las grandes preguntas. Creo que dije en los primeros días que si yo me pregunto qué voy a comer hoy, la respuesta no es trascendental, está aquí al alcance de la mano. Basta tener un dinero o unas piernas para caminar, o unos amigos que te inviten y el problema está resuelto. ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Y así sucesivamente. Son preguntas que tienen la respuesta a mano. En cambio las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Dónde voy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y cómo voy a dónde voy? Esas preguntas no están, no tienen la respuesta al alcance de la mano. No se puede ir a ningún mercado a comprar la respuesta. Ni se puede ir a ningún amigo a mendigar la respuesta. Esta respuesta se formula dentro de uno mismo. Evidentemente echando mano de las grandes experiencias humanas que llevamos todos dentro, puesto que todo lo que ha recorrido y hecho la humanidad, cada uno de nosotros lo tiene en sus poderes. Recordemos pues que esta pregunta de hoy es una de las preguntas vitales de la humanidad y que no se puede comprar ni vender. No caigamos en el error de creer que es una pregunta que forma conjunto con las preguntas de comer y beber o vestirse o relacionarse que tenemos todos, cuya respuesta tenemos todos al alcance de la mano. El Génesis nos dice que la descendencia del hombre, digamos los hijos del hombre, el hombre es Adán y Eva, lo humano, los hijos del hombre aparecido en la tierra se dividen en dos grandes formas de interpretar la vida. Son Caín y Abel en el Génesis. Caín es un hombre que cultiva el territorio, un sedentario. Abel es un hombre que es pastor, es un nómado. Así pues, no se trata de interpretar literalmente la escritura que es, como decían los alejandrinos, la forma más segura de no entenderla. Hay que evitar también esas tentaciones. La forma más segura de no entender la escritura es interpretarla literalmente. Ciertamente, los Tarbuns aluden constantemente a esta idea. La letra mata el espíritu y bíblico. Si se lee la letra de la escritura leyendo solo la letra, no se entiende la escritura. Hay que leer el espíritu. Pues bien, no se trata de que Adán y Eva, lo humano aparecido, tenga dos hijos. Caín y Abel. Estos dos hijos tenían los problemas que tuvieran. No, se trata de que los hijos de Adán y Eva hasta hoy, desde luego hasta que se redacta el Génesis, pero hasta hoy también, se dividen en dos grandes ramas, dos grandes formas de interpretar la vida. Una forma sedentaria de interpretar la vida, una forma quieta, no dinámica, y una forma no sedentaria, sino nómada, caminante, peregrina, dinámica, de interpretar la vida. Así pues, lo humano tiene dos vertientes o dos formas de ser, Caín y Abel. Y el Génesis nos dice, esto es interesante, que cuando los dos ofrecían sacrificios, dejamos aquí de lado lo de sacrificios, que en todo caso estudiaremos, no este año, sino más adelante, el sacrificio es una de las grandes interpretaciones de la divinidad que ha hecho la humanidad, cuando estos dos hijos de Adán y Eva, cuando estas dos corrientes humanas, se dedican a relacionarse con Dios, le ofrecen sacrificios. Caín recoge de sus cosechas lo más tirado, lo más bienesnable, y lo ofrece a Dios, como si Dios no tuviera ojos para ver si le ofreces el bocado bueno o el bocado malo. En cambio, Abel, era un pastor, recogía cada año, a la hora de ofrecer sus primicias, lo mejor, lo más gordo de su ganado, y lo ofrecía al Señor. Y ahora viene la sentencia, sentencia que ya no es original del Génesis, pero que es definitiva. Y el Señor se concluó en las ofrendas de Abel, y no en las de Caín. De forma que el Señor olió, el término es muy elemental, muy original, Dios olió bien, y aceptó la ofrenda de Abel, y no aceptó, sino que desechó la ofrenda de Caín. Traducción, no literal, pero evidentemente espiritual, a Dios, a la divinidad, no le van bien las cosas que proceden de lo sedentario, en otras palabras, la vida sedentaria no agrada a Dios, y la vida caminante agrada a Dios. Con lo cual, no estamos en la total interpretación, es un estadio intermedio. No se trata de que la Biblia dice que Caín ofrecía sacrificios malos que no agradaron a Dios, y que Abel ofrecía sacrificios buenos que agradaron a Dios. Esta es la interpretación literal. Un paso más, y sucede la siguiente interpretación. Cuando lo sedentario se relaciona con la divinidad, a la divinidad no le gusta. Cuando lo transhumante se relaciona con la divinidad, a la divinidad le gusta. Ya estamos un grado más arriba de la interpretación. Pero hay que dar un paso más, no basta. Es que cuando en la Escritura, y sobre todo en las sagas de cualquier religión, se abre de sacrificios y de Dios, ya se tiene la intuición, aunque no formulada, que llegará con el cristianismo, es que las cosas que no agradan a Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa que una persona agrada a Dios? Pues que Dios se sienta en su trono y desde su trono huele, y si huele mal, lo desecha, y si huele bien, lo acepta. Absolutamente. La divinidad, en cualquier religión elemental, es profunda. Está en la realidad de las cosas. Que una cosa no agrade a Dios, significa sencillamente que no es buena. Que no es buena. Y por tanto, no aprovecha a nadie, ni al oferente, ni a Caín. Por tanto, si la ofrenda de Caín no agradaba a Dios, significa sencillamente, primero, que Caín no agradaba a Dios, no es la vida. Y segundo, que Caín que no agradaba a Dios, no estaba en paz consigo mismo. Lo que no agrada a Dios, es una traducción en espejo de lo que sucede aquí. Si yo no agrado a Dios, es que yo me miro en un espejo al cual llamo Dios, y digo, esto está feo. Bueno pues, hijo mío, lo que llamas feo es tu cara que está ahí. Eso está diciendo la Escritura. De forma, que si los sacrificios de Caín no agradan a Dios, significa que Caín no agrada a Dios. Y segundo, que si Caín no agrada a Dios, es que no se agrada a sí mismo, no está en paz consigo mismo. Y al revés, pasa con la vez. Esta forma de cultura, esta sí agrada a Dios. Y agrada a Dios significa que está en paz con Dios y que está en paz consigo mismo. A ver, la cultura que Él representa, está en paz con Dios y por tanto está en paz consigo mismo. Se pueden sacar muchas consecuencias. La primera sería la siguiente, sospechosa. Bueno, ¿y quién nos garantiza de que esta página de la Escritura, que resume tantas páginas de la humanidad que tomamos como paradigma, está realmente diciendo una verdad trascendental que le agrada a Dios? Quiero decir, no sea que el que redactó la Escritura fuera un caín. Y a lo mejor es un caín que desecha a ver y está diciendo lo que a Dios le agrada es y con ello está diciendo lo que a Él es. Hemos de aceptar sin más esta interpretación. Detrás de ella hay una realidad que quizá podría desautorizarla. Y es lo siguiente, el Génesis es un resumen de libros, de textos, la mayoría de ellos sacerdotales, redactados por el pueblo de Israel o en el pueblo de Israel mientras este pueblo caminaba de Egipto a la tierra de Provisión. A los líderes, digamos a los sacerdotes y a los dirigentes, entre ellos quizá posiblemente Moisés, que dirigían esta gente por el desierto, les sucedía que constantemente el problema que venía en el desierto problema que se traducía en los israelitas en una vuelta de la cara para atrás. Tenían sed, en el desierto no hay agua, tenían sed y de golpe decían pero por qué nos habéis sacado de Egipto donde nos hartábamos al lado del nilo bebiendo el agua cristalina que queríamos. Moisés golpeaba la roca, bebía, no sé qué, pero al cabo de una semana o dos era hambre lo que tenían. Pero por qué nos sacasteis de Egipto cuando ahí comíamos en las ollas en las ollas llenas de carne, la carne de los egipcios. Y otra vez murmuraban contra Moisés y Aarón y sus jefes. Estos jefes que sabían que el pueblo tenía el peligro cuando veían la dificultad de volverse atrás. Estamos describiendo ya otra vez vivencias humanas. Es claro que estos jefes intentarán redactar unos escritos que llamarán divinos o que llamarán inspirados para decirle al pueblo que lo que Dios quiere del pueblo es que siga caminando. Con lo cual evidentemente estos sacerdotes que redactan el Génesis se imaginan la humanidad y dicen la humanidad es o sedentaria o trasumante. Los sedentarios no agradan a Dios como los egiptos que estaban sentados al borde del río cogiendo cada año su inmensa riqueza. Lo trasumante agrada a Dios como a ver los trasumantes que sois vosotros israelitas que pasáis de un país de esclavitud a una tierra que será de libertad y seguir caminando. En realidad los redactores del Génesis lo que hacen es un panfleto para sublimar, para canonizar el caminar del cual se va cansando el pueblo a cada esquina del desierto que lo utilizan. Entonces va a ser sospechoso lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que al redactor le interesa decirle a los israelitas que lo que han de hacer es caminar y para decirle que lo que han de hacer es caminar les dice que a Dios le agrada el caminar y para decir que a Dios le agrada el caminar dicen la humanidad son dos formas de ser una que no camina que no agrada a Dios y una que camina que agrada a Dios. Se han inventado la mejor novela del mundo y además el panfleto político más eficaz que existe. Cualquiera se resiste ahora a caminar cuando le dicen a un pueblo creyente que Dios lo que más abomina es el no caminar. Se me casi ya caí que la miseria. ¿Bien? Evidentemente esto podría desautorizar la visión porque es una visión interesada política. Sin embargo todo el mundo está de acuerdo hoy en día en que esta visión que tienen los israelitas precisamente gracias al problema que tenían es una visión objetiva. Lo cual quiere decir que muchas de las grandes visiones que tiene la humanidad se originan en problemas no en soluciones dadas con lo cual se está diciendo que se confirmó lo que estamos diciendo ahora si las soluciones nacen en problemas o sea nacen situaciones inestables es que los problemas o las situaciones inestables dan soluciones es lo que estamos diciendo esto quieren decir los redactores de Israel y lo dicen quizá por propia experiencia nosotros sabemos que hay que caminar y sabemos que hay que caminar porque tenemos problemas en el caminar si no tuviéramos problemas en el caminar no sabríamos redactar que hay que caminar y no sabríamos por tanto que el caminar es una cosa buena así pues el hombre metido en problemas es el hombre que descubre verdades esto es un axioma hoy en día que hasta los chinos lo están enunciando últimamente con unas estupendas proposiciones que nos interesa ahora explicar pero si ciertamente una crisis humana social que sacude al hombre le sacude al hombre siempre positivamente a menos que el hombre se resista a la crisis y se cierre cualquier situación desagradable de la humanidad es una situación de prosperidad humana volvamos pues al tema ahora y veamos que incluso si los redactores del génesis no hubiesen copiado en ninguna parte experiencias anteriores sino que por su propia cuenta se hubiesen inventado el cuento de Caín y Abel para lograr que el pueblo incansablemente caminara por el desierto sin caminos justamente este problema que tenían ellos con su pueblo cansado de caminar sería el que les había dictado cansado de caminar la solución que ellos proponen con lo cual la solución sería objetiva porque precisamente nace de un problema los problemas son los reales sobre sí dicho esto tenemos ya una gran visión desde el génesis sobre la interpretación de una forma de la humanidad la humanidad que no camina es una humanidad desagradable a Dios que no está en paz consigo mismo la humanidad hombre o sociedad es igual una humanidad que camina Abel es agradable a Dios y por tanto está poniéndose en paz consigo mismo es una humanidad que prospera de hecho el génesis está añadiendo un detalle más Caín envidioso de su hermano un buen día le sacó al campo y de un maltrastazo lo mató con lo cual se está diciendo que el sedentario el que no está en paz consigo mismo es además destructor de la humanidad eso sí me interesa mucho Caín no solamente es un desgraciado en sí es un señor que al sentarse a gozar neolíticamente sus reservas no ve el futuro sino que además mata a su hermano con lo cual se interpreta esto justamente el matar es no ver el futuro el hombre que no ve el futuro mata el hombre que mata no ve el futuro por tanto no es un hombre de futuro jamás el asesino y el asesino es asesino porque no es un hombre de futuro Caín mata a ver lo estable mata a los sedentarios el hombre no está en paz consigo mismo no está en paz con sus hermanos e intenta eliminarlos justamente luego el génesis añade a continuación algo muy curioso que no interesa ahora ya lo dejamos al margen para continuar nosotros y es que Caín tuvo un hijo que es Tuvalcain Tuvalcain ya es el padre de los que manejan de los que utilizan el hierro estamos en la en Halsat o en la edad del hierro como ven ustedes un hijo de Adán Caín ya es de ayer de la edad del hierro pero si interesa que el génesis lo insinúe los que manipulan el hierro los que logran una situación privilegiada en la humanidad y son los que van a gobernar la humanidad y encima estos además de manejar el hierro se establecen en ciudades dos cosas el comercio que enriquece y las ciudades que hacen estable al hombre son descendientes de Caín ahora estamos en la consecuencia que queríamos y pasamos inmediatamente al nuevo testamento eso si debe tenerse en cuenta por tanto hemos dicho que el hombre que no tiene futuro mata a la humanidad es un asesino de humanidad aunque sea en sí mismo no hay para que trasponerlo traspasarlo a ver el hombre que no está en paz consigo mata a lo humano a sí mismo y a los demás si hace falta este hombre que no está en paz consigo tiende a hacer de la riqueza un ídolo manipula el hierro que es la gran evolución de la humanidad y la que dio la primera riqueza a la humanidad y encima de manejar el hierro como tiene dinero se establece y se sitúa y se sitúa a gozar en ciudades como los descendientes de Caín su propia riqueza pues bien está diciendo el Génesis con un lenguaje muy hermoso muy poético que la riqueza la abundancia de riqueza y el establecimiento en comodidades son descendientes de Caín asesinos de la riqueza evidentemente no hay que ser nunca superficiales y traducir esto a un anticapitalismo a Van Lallet que sería una forma de traducir Génesis que hacen los aficionados y a veces de demasiado izquierdas esto es una inmensa tontería porque resulta que el no capitalismo puede ser tan estable y Caín como el capitalismo el Génesis está muy por encima de estas realidades que nosotros tendemos fácilmente a suplantar al traducirlas y suplantarlas metiéndolas en nuestro tiempo de una forma inadecuada no se trata de nada de esto se trata sencillamente que el hombre que logra una seguridad en esta vida tiene el peligro de instalarse seguro en esta vida y aquí empezamos con Jesucristo que ya recoge todas estas ideas sin decirlo y también lo cojo rápidamente había una vez un señor muy rico que hizo una cosecha inigualable impensable y de golpe resolvió que la cosecha era tan monumental que los graneros que tenía no le bastaban así que hizo construir graneros nuevos recogió su cosecha y llenó sus graneros y fue tal la plentud de los graneros que logró con su inmensa cosecha que el hombre se dijo a sí mismo alma mía come bebe y goza que tienes la vida asegura el texto es conocido esto es un caí la cosecha fue tan grande la cosecha justamente es un sedentario Cristo sabe donde echa mano que le dio graneros llenos graneros tan llenos que le bastaban para toda la vida consecuencia el hombre hizo de esta vida su vida y se dijo alma mía come bebe duerme y goza que tienes la vida asegura justamente recogiendo el texto de Caín esto es la muerte de uno y Cristo dice incensar esta noche te pedirán cuentas de tu alma te vas a morir esta noche tú que tienes los graneros llenos te vas a morir esta noche de quien será todo lo que tienes y vuelve a la pregunta el hombre llena los graneros para responder a la vida que es mi vida mi vida es comer beber y gozar tengo los graneros llenos ya te da la respuesta los graneros llenos son respuesta a la vida el hombre que con sus graneros llenos intenta responder a la vida pronto o tarde topará con esta pregunta no es respuesta los graneros llenos no son respuesta a la pregunta con la vida porque ahora vendrá la idea de Jesús esta noche te pedirán cuentas te vas a morir esta noche es respuesta los graneros llenos evitarán que te mueras esta noche los graneros llenos harán que la muerte que vendrá esta noche sea una muerte que tú puedas superar con los graneros por tanto la pregunta tú creías que llenando graneros respondías a la pregunta ¿qué es la vida? gozar ya te das cuenta por esta pequeñísima idea esta noche te pedirán cuentas de tu alma que los graneros llenos no son respuesta a la pregunta por tanto has sido como Caín un hombre estable sedentario a gozar de tu riqueza y te darás cuenta cualquier día que esta riqueza que quieres gozar en paz no es una respuesta a la pregunta vital de que para qué estás en esta vida quién eres tú en esta vida quizá para subrayar y corroborar lo que estamos diciendo este recoger que hace el cristianismo de estas inmensas ideas conviene hacer aquí un pequeño paréntesis y luego lo corroboraré con dos textos paleocristianos primero es muy posible que estas respuestas que tenemos ahora a mano sean respuestas que se han intentado repetidamente en la humanidad mirar para atrás que es lo mismo que pararse es la idea que hace que la mujer de Lot se convierta en estatua de sal mirar para atrás es paralizarse y ahí está en testimonio la estatua de la mujer de Lot paralizada porque miró para atrás o lo que decía Jesucristo el que empieza a arar y mira para atrás no es apto para el reino estas ideas son fundamentales digo que la humanidad quizá las ha asimilado si es que las ha asimilado por lo menos las ha formulado gracias a respuestas contrarias a fuerza de llenar graneros y darse cuenta de que los graneros llenos no satisfacen el hambre definitiva la humanidad ha llegado a esta fórmula no son graneros llenos la respuesta al hambre de la humanidad que es lo que está diciendo la primera página de los ejércitos cuando uno intenta como Jaín asegurarse en la vida pronto o tarde descubre que esta vida no es esta vida en la cual está asegurado no es la vida que pueda satisfacer su hambre o al revés precisamente por estas experiencias de que la vida instalada no satisface el hambre se salta a Abel y se dice Abel que era un trashumante era un señor que agradaba a Dios porque comía constantemente de una fórmula a la otra la fórmula por tanto es que no hay fórmula definitiva el caminar de la humanidad es esencial a la humanidad el que camina es humano el que no camina no es humano es inhumano y mata lo humano aquel que intenta responder al hambre de su propia humanidad con graneros llenos digamos con soluciones de las del principio que comeré arroz que beberé cerveza con que me vestiré y cree que estas preguntas son paralelas a la pregunta quien soy yo para que estoy en la vida este pronto o tarde descubre que las preguntas no pueden hermanarse ni son homogéneas no se responden igual así pues si el vestido puede satisfacer al hombre que está teniendo frío o la comida puede satisfacer el hambre del hambriento los graneros llenos no satisfaten el hambre o la inquietud del hombre en su esencia la esencia del hombre tiene otras hambre repito que quizá hay miles o millones de experiencias humanas detrás de esta tan simple afirmación es necesario haber vivido mucho tanto que nosotros todavía no hemos vivido lo suficiente es necesario haber vivido mucho para saber formular y decir todas las cosas de la vida juntas no satisfacen el hambre fundamental de qué le vale al hombre ganar el mundo entero de sus graneros si al final su vida su ser sufre dicho esto vayamos a leer los textos que tengo dos textos que tengo aquí preparados son muy rápidos pero que conviene tener en cuenta porque otra vez resumen estas hambre de la humanidad las cuales luego vamos a atar en un solo haz al final de la exposición el primer texto es el capítulo 11 de la carta a los hebreos no hace falta hacer una introducción la hacemos brevemente una introducción a la carta a los hebreos sería que esta carta es de ambientes seguramente alejandrinos no ciertamente paulinos sino judaicos y judeo-elenísticos los cuales habían aceptado del cristianismo la gran verdad del cristianismo tienen disidencias que aquí no interesan pero que captaron eran alejandrinos que la interpretación no literal de la biblia es la mejor interpretación y segundo que toda interpretación de la biblia se hace sobre la línea de Abel y no de Caín el capítulo 11 es sorprendente porque enumera todos aquellos personajes del antiguo testamento que se dedicaron a viajar digamos hacer turismo que es lo que ha de hacer el hombre por esencia a viajar el hombre que cualquier situación que se le cree no le satisface que esto es fundamental que es satisfacción que situación puede crearse mañana que nos invite a instalarnos en ella si alguien sabe responder es Caín la respuesta es ninguna jamás en toda la vida ninguna situación se dará en toda la vida en la cual nos podamos instalar ninguna y sin embargo cada uno va haciendo sus metas si yo logro tener tantos millones si yo logro ser jefe del estado si yo logro me daré por satisfecho es pequeño el hombre que puede formular así el sentido de su vida nunca puede suceder en la vida nada en lo cual puedas instalarte de forma definitiva todo lo que sucede ha de ser si eres a ver un desafío para el futuro o si se quiere un trampolín para saltar la carta a los hebreos está resumiendo estas ideas pasando revista a los grandes personajes empieza por Noé y pasa hasta Abraham de Abraham si quiero leer un trozo por la fe Abraham atendió a la llamada de salir hacia el lugar que iba a recibir en herencia Abraham según la escritura como todo el mundo se acuerda era un hombre muy bien instalado en Ur de los Caldeos era un hombre riquísimo con infinidad de camellos sea leyendo no lo sea no interesa la restricción si interesa era un hombre instalado y situado un gran capitalista riquísimo y dice la carta a los hebreos al pasar revista a los grandes personajes Abraham recibió la invitación aceptó la invitación de salir de su tierra y empezar a caminar y subraya la carta a los hebreos con mucha insistencia atendió la llamada de salir hacia el lugar que iba a recibir en herencia y salió sin saber adónde que ya es de tonto rematado tendremos que hablar de los tontos luego porque Harvey Cox nos ha dicho que toda religión es de locos evidentemente Abraham un hombre situado con la vida asegurada con infinidad de camellos de riqueza y de gentes recibe una invitación de Dios a quien nadie ve y del cual uno no tiene para que fiarse una invitación a dejarlo todo y a caminar por lo menos Abraham si era responsable digamos si era racionalista haber dicho a Dios muy bien me voy a ir de Ur de los Cadeos de mi riqueza pero ¿tiene a dónde voy? pues no le dijo le dijo ya te mostraré yo el lugar y la carta a los hebreos lo recoge inmediatamente y salió sin saber a dónde ir loco perdido es que quizá el caminar es una locura es tan locura que cualquier oasis que aparece en el desierto invita a la instalación enseguida tan loco es el caminar y como sigue la carta a los hebreos y estos padres nuestros vivían en el desierto y lo que hacían era vivir en el desierto pero caminando de forma que ya van poniendo cada noche o cada atardecer al llegar las tiendas al lado de un oasis de una palmera o de un río si lo había y ahí se instalaban para dormir pero la mañana siguiente recogían sus tiendas a cuestas a espaldas y se las llevaban para adelante hasta que al caer de la tarde próxima las volvieran a instalar para dormir pero no para instalarse en las tiendas estos son nuestros grandes padres Abraham el primero de ellos el primero en su grandeza por lo menos así que fue invitado a abandonar su tierra y emprendió el camino sin saber a dónde iba por esto es nuestro padre en la fe de la fe que no tampoco es el tema de este año evidentemente hay que hablar siempre en estos términos la fe es la aventura de todas las aventuras las aventuras son introducción a la aventura y no hay más que una la de la fe la fe que es embarcarse sin saber a dónde vas no hay demostraciones y que exige al mismo tiempo que te exige que camines sin saber a dónde vas te exige que detrás de ti quemes todos los barcos como Abraham dejó todo lo de Ur de Caldea y empezó a caminar sin saber a dónde por la fe fue a habitar en tierra en la tierra de la promesa como ajena eso lo veremos ahora enseguida encima como insiste como insiste la carta a los hebreos fue a habitar en la tierra de la promesa ¿cómo fue a habitar? bueno por lo menos Abraham cuando abandonó Ur de los Caldeos empezó a caminar y cuando llegaría a la tierra prometida pues ahí se instalaría en paz cuando llegó a la tierra que le habían prometido se instaló como en tierra ajena que bien dicho está por tanto transitoriamente se instaló para volver a marcharse Abraham había entendido definitivamente que el Señor le llamaba y le llamaba sin decirle a dónde porque no había dónde le llamaba a caminar no a meta a caminar el hombre será aquel ser para el cual su meta es caminar no hay metas hay caminar la meta será final en todo caso pero metas en las cuales el caminar termine en esta vida no las hay así que Abraham partió loco que era partió caminó a tierra desconocida y cuando la alcanzó se instaló en ella como en tierra ajena que no era la suya viviendo en tiendas insiste la vida de tiendas es muy de la carta viviendo en tiendas no en casas evidentemente se contrapone a las ciudades caídicas de las que hemos hablado las ciudades de este caín son definitivas como las nuestras vivimos toda la vida nos instalamos no tiene nada en contra espero que tengamos orientalismo suficiente para entender las figuras las metáforas y las alegorías que estamos usando en cadena en esta mañana evidentemente no hablamos mal de nuestras ciudades sin más se puede hablar mal de ellas ya se ha hablado bastante ya se ha hablado bastante pero no quiere decir esto que no podamos estar en la ciudad es que uno puede instalarse en una ciudad magnífica como la de Madrid y seguir caminando caminando por ejemplo en ideas en aficiones en proyectos en cliente estamos hablando de ciudades sin más hacer de una ciudad ciudad es hacer de cualquier cosa una ciudad si yo logro una riqueza y para mí esta riqueza es lugar de asentamiento he hecho de mi riqueza una ciudad si yo he logrado una carrera y hago de mi carrera un lugar de asentamiento sin ya investigar nunca más he hecho de mi carrera una ciudad de eso estamos hablando insisto perdónenme en que estamos en Alejandría y que hay que ser idealistas para interpretar las cosas digo que lo de las tiendas es esencial para esta gente porque son hijos de los israelitas que vivían en tiendas recuerden que San Juan el evangelista toda la ocurrencia tan hebrea de decirnos cuando quiso decir que Dios llegó a nosotros dice Dios pudo puso su tienda entre las nuestras más hebreamente no se puede decir pero más transitoriamente tampoco no vino a habitar en nuestra ciudad nosotros que teníamos tiendas que no hay que tener ciendas cuando Dios llegó no implantó una ciudad entre nuestras tiendas cogió una tienda como las nuestras y en ella vivió evidentemente la tienda es la condición humana es la carne que es una tienda hay que instalarse en la carne la condición humana es la tienda esta que se recoge por la mañana y se planta por la noche y se debe recoger por la mañana insistamos en estas ideas porque son típicamente cristianas así pues estos hombres Abraham entre ellos fueron caminando hacia la tierra llegaron a la tierra prometida que fue ajena para ellos y mientras caminaban viviendo en tiendas con Isaac y Jacob los participantes en la herencia de esta misma promesa y la palabra promesa para los hebreos es muy importante estos hombres corren corren detrás de una realidad detrás de una realidad que es tan futura que siempre es promesa por mucho que camines en la promesa siempre sigue siendo promesa se puede hablar mejor del futuro y del caminado podría haber dicho una meta que se establece podría haber dicho o no haces que se establece una promesa o sea cuando tú llegas a algún sitio el sitio que alcanzas es promesa lo cual quiere decir que se sigue caminando es promesa no es realidad y otro sitio que alcanzas es promesa y otro sitio que alcanzas es promesa hasta que llegues a la tierra prometida que es promesa pues esperaba esa ciudad ahora viene la ciudad Abraham va de tienda en tienda corriendo siempre pues esperaba esa ciudad que tendría cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios esta es la única ciudad la ciudad de los hombres es traición los hombres que caminan ponen tiendas donde hay ciudad es Dios este es esta por tanto el hombre que se instala en la ciudad no agrada a Dios por si la ciudad es Dios como puedo yo instalarme en una ciudad de la tierra sin ser ateo o por lo menos idólatra la ciudad la estable el lugar donde podremos sentarnos un día este es Dios si yo logro sentarme en cualquier lugar de la tierra estoy haciendo de aquel lugar donde me siento el lugar de mi asentamiento definitivo que Dios estoy haciendo de aquel lugar un Dios soy un idolatral así por tanto el hombre que edifica ciudades es siempre idolatra y lo es según la estructura los habitantes de ciudades son idolatras porque idolatran adoran su propia estabilidad que es lo que el hombre no puede hacer sin renunciar a sí mismo el hombre es por definición caminante el que se establece renuncia a sí mismo se mata como Caín que al situarse se mató se mató la Biblia dice mató a su hermano es igual mató a lo humano la segunda parte ya es el final del capítulo 11 he saltado mucho los que quieran tengan humor para leer que lean que es muy bonito el texto al final habla ya de los tiempos más modernos y dice de los creyentes unos fueron martirizados sin aceptar rescate para encontrar mejor resurrección otros recibieron la prueba de las injurias y los azotes y además cadenas y prisión fueron lapidados cerrados tentados y murieron con muerte de espada y erraron con pieles de oveja y de cabra privados y oprimidos maltratados porque el mundo no era digno de ellos otra situación del mundo el mundo es estable para los hebreos vagando por desiertos y montañas cavernas y cuevas de la tierra por eso fueron perseguidos porque vagaban hay que ir vagando continuando este texto la idea del texto esta es la carta diogneto espero que suene es una carta cristiana post apostólica del siglo segundo que es una maravilla de carta esta es toda ella griega es curioso como el lenguaje griego puede llegar a captar estas realidades que no eran estables los griegos son gente de ciudad recuerden la polis famosa de los griegos y de platón y de aristóteles los griegos son gente instalada además tienen una visión fija son estables los griegos se ha dicho y muy bien que los griegos ven seao es ver en griego y seos es la misma raíz que seao y os es lo que se ve o por lo menos el que ve los griegos ven perciben por los ojos y los ojos captan de golpe la realidad la que vi delante evidentemente o sea que los ojos fijan yo veo esta sala la veo toda la he fijado en mis ojos no es la visión la visión seao es una visión que lleva a la estabilidad pues bien si el pueblo griego ve y eso se hace de golpe el pueblo hebreo oye oye y eso es pobrecito oír nunca se oye de golpe vas oyendo cosas por ejemplo las palabras por ejemplo esta lección si la pudiéramos ofrecer en una una fotografía esta lección se vería de golpe todo lo que estoy diciendo se vería en un cuadro es una visión griega en cambio el oír el auditus y la fe viene por el oído es interesante el oír es propio de los hebreos los hebreos van viendo que las cosas son sucesivas se oyen palabra tras palabra dicción tras dicción y va entrando la verdad al final tendrás un bloque de cosas pero no ha entrado uno detrás de otro en fila igual que los caminantes en fila por el oído el hebreo cercano a Dios oye el griego instalado en ciudades la visión de los griegos hay que reconocer que es luminosa mediterránea y hermosa esto es cierto por eso digo que es curioso que estos griegos que son gente de ciudad gente estable y orgullosa de su saber con mucha razón pudiera formular ya al cabo de un siglo de cristianismo estas verdades tan típicamente no griegas como son las que vamos a escuchar la carta de Auneto es una carta cristiana de origen griego que explica las mismas realidades que hemos ido mendicando rápidamente del antiguo testamento y hemos visto como el cristianismo las recoge y las acaba de perfilar y de traducir la carta dice así también salto es el capítulo 5 y empiezo en el versículo 5 habitan sus propias patrias aquí dirías esto es muy griego ves habitan sus propias patrias pero no hay más que una coma detrás esto sería muy griego y muy pre cristiano pero a continuación dice así habitan sus propias patrias pero como forasteros ya ven que sucesión de paradojas de contraposición son bloques que se oponen sí y no sí y no que es la manera de decir el caminar que es el paso si y no uno dos uno dos esta es la proposición riquísima que hacen los griegos en la carta de Auneto se podría haber dicho de otra manera se podría haber dicho más hebreamente pero al decirlo griegamente o helenamente tenían el problema los griegos de traducir en términos de ciudad quien más o decir en lenguaje estable cosas transeúntes y lo lograron pero lo lograron oponiendo bloques claro o sea uno dos uno dos aunque el uno sea fijo y el dos sea fijo la sucesión es móvil que es lo que están haciendo así pues habitan sus propias patrias uno ahora la contraposición pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros los cristianos son ciudadanos de las ciudades como los demás pero como extranjeros toda tierra extraña es para ellos patria una forma afirmativa muy griega de decir una cosa estable es tan estable lo griego que toda tierra extraña es para ellos patria y ahora viene lo hebreo y toda patria tierra extraña es poético ¿verdad? y además está curiosamente está captando no sé ecos o mejor dicho está levantando ecos como enjambres de abejas dentro del corazón está respondiendo a cosas que llevamos todos dentro experiencias humanas que a lo largo de milenios han dado respuestas y aquí se recogen por esto nos afectan tanto toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña se casan como todos forma estable como todos se engendran hijos forma estable pero no exponen a los que nacen se refiere al aborto y a la venta todo lo que nace queda libre no dominan nada de lo que nace los padres los cristianos no son dueños ni de sus hijos que forma de decir que son transeúntes los hijos son como flechas lanzadas en el arco del matrimonio que salen a volar no a quedarse y lo dicen los amigos y se casan como los demás y tienen hijos como los demás pero no los acaparan ni los matan como los demás los dejan volar la inestabilidad del transeúnto ponen mesa común pero no lecho noten que la mesa a la cual se invita es inestable y el lecho para ellos que sería lo estable es inestable para ellos ponen mesa común pero no lecho están en la carne pero no viven en la carne pasan el tiempo en la tierra pero tienen su ciudad en el cielo fíjense como recoge el texto de los oteros no tienen ciudad los cristianos sí pero la tienen más allá de toda meta en el cielo es el lugar de Dios tienen ciudades en la tierra en las cuales son transeúntes su ciudad está en el cielo obedecen las leyes establecidas en esto insisten siempre los primeros cristianos de los cuales se ha dicho que no obedecen hay que dar al César lo que es el César obedecen las leyes establecidas pero con su vida sobrepasan las leyes también se dice muy bien cuidado que escriben griegos y los griegos son muy de los no muy de las leyes sin embargo saben decir esta verdad que es revolucionaria obedecen como todos las leyes pero su vida está más allá de la ley lo cual quiere decir que no hay ninguna ley no se verá jamás ninguna ley en la cual un cristiano se pueda establecer la ley humana se entiende a todos a todos aman estabilidad porque la amistad crea estabilidad pero la inestabilidad viene enseguida a todos aman y de todos son perseguidos se los desconoce y se los condena se los mata y con ellos se les da vida alusión a caída son pobres y enriquecen a muchos aquí hay ecos de San Pablo claro carecen de todo y abundan de todo son deshonrados y en las mismas honras son glorificados se les maldice y se declaran justos los vituperan y bendicen se los injuria y ellos dan honra es decir siempre los paralelos los roces contrapuestos para saber cómo caminan los cristianos habita el alma en el cuerpo pero no procede del cuerpo así los cristianos habitan en el mundo pero no son del mundo el alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible esto es platónico muy griego así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo pero su religión sigue siendo invisible y así se dice posiblemente no se ha logrado formular de una forma más estridente y más cristiana una visión del mundo en cambio termino aquí para que después en la segunda parte después del recreo podamos resumir y dialogar hemos dicho hoy estamos en uno de los grandes meollos de las preguntas del hombre de las grandes religiones de la tierra y del cristiano quiero recordar que las experiencias humanas esto ya está dicho perdónenme las grandes experiencias humanas se han recogido siempre en sagas en cuentos en relatos de religión no hay que entender mal esto como se puede decir y se ha dicho que curioso que cuando los hombres a fuerza de caminar y de tropezar y de sudar y de morirse en su largo caminar lograban formular una respuesta una proposición como por ejemplo la proposición de la creación del mundo o la proposición de Caín y Abel lo sedentario y lo estable cuando los hombres después de mucho sudar lograron hacer una formulación perfecta que curioso que vino la religión y se la apropió mira esta religión que aprovecharon fórmula que logran los hombres viene la religión y se la apropió hay que ser pre-humano para hacer esta formulación esto es falso totalmente es que cualquier formulación esencial que haga el hombre es religiosa no tiene religión y es nada todo lo que al hombre le toca en su raíz es religión lo que no toca en su raíz no es religión es problema es economía es manejar el cierro como Caín o si instalarse en ciudades religión es justamente el esfuerzo que hace el hombre para lograr una respuesta y la fórmula que da a esta respuesta hemos estado viendo hoy esto mismo el Génesis es una historia del pueblo de Israel y porque es religiosa esta historia porque lo es porque logra decir cosas fundamentales del hombre logra decirlas o resumirlas o alquilarlas en otras religiones esto es igual pero no hay que decir que viene la religión y se la apropia sino que justamente el hombre es tan grande que las formulaciones que hace son definitivas definitivas noten que definitivas no son estables definitivas son precisamente porque son caminantes y estas fórmulas son religiosas por tanto hay que buscar las grandes respuestas a los problemas del hombre en las religiones no porque las religiones egoísticamente se las hayan apropiado sino porque las fórmulas esenciales no pueden ser esenciales sin ser a la de religión ¿qué significa religión? no es un conjunto de señales ni de mandamientos es una interpretación de la vida humana la religión no es otra cosa para esto Harvey Cox es un maestro y lo veremos más adelante y dicho esto hemos visto como llegados al cristianismo justamente en los primeros momentos esto se formula de una forma radical y definitiva Cristo el primero el hombre rico con sus graneros apenas estuvo situado en la vida y se quiso instalar le hicieron ver que una instalación es imposible esta noche te vas a morir ¿de quién serán tus graneros? ¿de qué te van a aprovechar? y después la literatura que hemos visto en la carta a los hebreos que describe a nuestros padres del desierto caminando definitivamente de tienda en tienda levantando las tiendas y poniéndose en el desierto a caminar como la solución de su propia vida caminar de tal manera que incluso no sabían a dónde caminaban como Abraham no tenían meta fija porque cualquier meta para ellos no es fija sino punto de arranque para otro caminar de forma que la sociedad que la ciudad como decía la carta de los hebreos se encuentra en Dios no en la tierra y la carta de Omneto nos está diciendo esto con estrigencias como es un griego que lo formula ha de formular el oído con la vista lo cual es muy difícil de pasar y lo hace por estributillas si y no están en la ciudad pero como peregrinos están picos pero caminan están en la carne pero son empujados por el espíritu es la definición no solo del cristiano que evidentemente ya está dicho el cristianismo es la solución del hombre no solo el cristiano sino la condición misma humana es así de transeúnte de transhumante de insaciable aquello de San Agustín que era un gran caminante permítanme un paréntesis cuando Van der Merch editó el Atlas de Europa hace años ya no se usa demasiado Van der Merch era un gran humanista holandés como recuerdan cuando editó el hermoso Atlas de Europa en la portada puso un hombre a lomos de una mula que caminaba y una inscripción el hombre que caminaba a lomos de la mula era San Agustín que iba desde su tierra digamos de Cartago hasta Milán donde encontraría a San Ambrosio y la inscripción que ahora no viene muy a cuento decía así el hombre europeo es siempre un caminante a metas nuevas aunque no siempre resulten las mejores lo cual está bien dicho es que quizá lo importante es que la meta sea nueva aunque no sea la mejor este es San Agustín pues así como Van der Merch y yo a San Agustín como un eterno caminante a lomos de mula hacia metas nuevas San Agustín había formulado este y requietum est cor nostru el corazón del hombre no tiene reposo y malo si lo tiene ya no es de hombre no tiene reposo por tanto hay de caminar siempre el corazón del hombre no tiene reposo claro que luego como buen pensante un poco hijo de la carta de Bioneto añadió hasta que descanse en ti hay reposo pero más allá de todo reposo de la tierra en ti la ciudad está en la otra parte el hombre reposará un día y en la otra parte pero aquí no hay reposo y requietum est cor nostru es una definición del hombre el hombre es aquel animal cuyo corazón no tiene previa está bien definido bueno vamos a descansar un rato y seguiremos